hola buenas y bienvenidos a yo virtualizador al podcast de hoy es el primero de una serie de podcast en las que pretendo acercaros una herramienta de hace conocida de hace bastante tiempo con la que vamos a hacer una cosa muy extraña es escuchar podcast en el equipo local que es lo que vamos a hacer vamos a sustituir al podcatcher del móvil por nuestro ordenador de confianza en mi caso pues voy a utilizar las herramientas jdownloader la voy a poner esto en grande ya transición vale perfecto jdownloader para la descarga la web de ibox que es donde tengo alojado mi podcast donde escucho bastantes cosas pero hay más cosas y y os quedáis en los próximos capítulos hablaré de un par de herramientas más así perdón y el reproductor vlc el reproductor vlc me va a servir para poder escuchar pues lo que descargue bueno pues que empezamos que es jdownloader bueno pues un gestor de descargas este gestor de descargas está disponible para todos los sistemas operativos y digo todos porque incluso hay un ejecutable un binario java que puede ser ejecutado en casi cualquier plataforma que tenga una máquina virtual java puedo hacerlo de dos maneras uno me bajo el binario de java o me bajo el binario de windows si me bajo el binario de windows me voy a encontrar con un par de sorpresa si me voy a bajar el binario de windows y así os comento las sorpresas que trae vale ponte a descargar bichito ahí está el antivirus como siempre escaneando vale al ejecutarlo nos va a ofrecer la posibilidad de instalarlo en dos ubicaciones vale primero pide permisos y nos va a ofrecer la posibilidad de ejecutarlo en dos localizaciones una es en el perfil de usuario para qué serviría esto bueno pues el instalador asume que no todos los usuarios tienen permisos de administración en sus equipos vale bueno pues jdownloader setup como veis me dice que lo instale en users y virtualización app data vale esto es el como se llama esto esto es mi perfil ventajas de esto pues que lo puedo ejecutar aunque no tenga permisos para nada desventaja de esto es que si quiero que lo utilicen varias personas no voy a poder por lo tanto este jdownloader lo voy a mandar a otra ubicación vale en este caso el ordenador es mío y hago con él lo que lo que quiera es una máquina que tenía por ahí una máquina de laboratorio realmente es un maquinón un Q8400 6 gigas de ram vale es con el que haré las pruebas los laboratorios en los próximos vídeos bien pues esto donde lo vamos a mandar pues lo vamos a mandar a c a ver disco c lo vamos a crear una carpeta c útil y jd jdownloader en c útil bien por qué pues porque porque sí podéis ponerlo donde queráis c archivos de programa jdownloader 2.0 c program files lo que sea vale podéis ponerlo donde quiera donde queráis siempre y cuando tengáis permisos y luego tengáis permisos para ejecutar algo que está en esa ubicación donde no aconsejaría bueno dice que quiero asociar bueno pues esas son las asociaciones por defecto vale un dlc un jdc son juegos de enlace esto luego luego cuento porque 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 se utiliza a mira han incorporado nzb esto es muy interesante esto tengo que explorarlo un poquito más vale de icono de escritorio icono de lanzamiento bueno no los uso pero bueno ahora está bien blog malicios download tal no sé qué no sé cuántos bien esta es la primera sorpresa eh que me ofrezca esto es porque eh tiene que financiarse de alguna manera y esto me va a instalar a the world web companion lo tanto de clean ópera tampoco quiero instalar ópera desmarco y siguiente vale siempre ofrece dos o tres cositas y hay que andarse con pies de plomo en la versión de java esto no pasa puesto que nos bajamos un fichero hard el cual ejecutamos y donde lo hayamos dejado es donde se va a instalar así de sencillo así que si me lo bajo a downloads eh el producto completo se instalará en downloads bien dice que no tiene conexión a internet mmm mentira tiene conexión a internet con lo cual ya pasamos de él pasamos estará intentando descargar algo desde alguna cdn y ya os digo que no es relevante ¿por qué no es relevante? porque en cuanto que esté instalado lo primero que va a hacer es buscar sus propias actualizaciones ¿vale? y estas peticiones que me ha hecho no sirven absolutamente para nada y repito esto con la versión de java no pasa en estos vídeos que estoy haciendo ¿vale? este y los que haré los periodos de transición en los que no tenga nada que decir y la actividad se centre en que la máquina tenga que esperar tenga que hacer cosas pues seguramente luego en edición los corte ese tramo lo acelere y a lo mejor se ve ¿vale? no os asustéis es es algo que está previsto ¿vale? como por ejemplo podría haber hecho eso con todo esto hablaba de la financiación de este proyecto este proyecto se financia en base a a varios ah no esto es soporte perdón no quiero soporte quiero soporte pero quiero el otro tipo de soporte ¿vale? yo ya les he echado algunas moneditas a esto le he hecho pues no sé cada año le he hecho alguna alguna cantidad lo que pueda permitirme pues igual que a otros proyectos y bueno pues mira han metido para hacer transferencias con con entornos EPA bien eso es para España PaySafeCard Paypal el más clásico tarjeta bitcoins ethereum no sé cuál es la otra y bueno pues dice que ¿para qué queremos donar? pum 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 no está mal vale si queremos dejar un comentario y tal esto es una de las vías de contribución que tenemos con jdloader ya está esto ya ha terminado la otra vía de contribución es que jdloader es un gestor de descargas y como gestor de descargas descarga desde diversos orígenes vale en este caso nos saca un banner rapidgator premium rapidgator es un host igual que mega load rapidsare lo fueron en su momento mega o load link no sé no estoy ya al corriente de de sitios de descarga directa vale simplemente es que queremos una cuenta de que necesitamos una cuenta de mega pues sería un gran favor a través de contratarlo a través de ellos puesto que se llevan una comisión por venta vale así esto no lo vale myjloader org es una un sistema de control remoto vale esto ya lo contaré en otro en otro programa en futuro sobre todo cuando me toque hacer programas sobre control bien ya tenemos la interfaz botones que son muy importantes pues arrancar y parar vale con esto gestionamos las descargas con estos con estas flechas ordenaríamos los paquetes y los enlaces dentro de los paquetes y este que está activado es para monitorizar el portapapeles para habilitar o deshabilitar la reconexión y esto tiene una lógica y un sentido hace años las descargas estaban limitadas por ip entonces lo más sencillo era coger meter las credenciales y la ip del router de adsl que tuvieras en casa y decirle pues cada vez que te dé este aviso para todas las descargas y reiniciame la conexión esto hoy en día no es necesario vale porque primero ya no hay tanta descarga y no hay que renovar la ip tan a menudo y se puede hacer de otras maneras y demás historias premium acun usage enable bueno pues si tenemos cuentas premium las añadiríamos aquí y jdnobloader las utilizaría que puede ser una cuenta premium pues echadle imagina esto descarga desde casi cualquier sitio así que tenéis rapid 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 pero seguro que si aquí hay switch hay 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 muchos sitios vale si yo le digo que wordfiles dice bueno voy premium for wordfiles vale bid fast bueno pues eso comprar las cuentas a través de esto les supone un una ayuda bueno configuración tiene un porrón de opciones de configuración pero bueno vamos a lo que iba que ya me estoy me estoy liando tenemos un podcast y que es un podcast pues un podcast es un archivo mp3 alojado y distribuido a través de un flujo de datos xml llamado rss este es el podcast de las redes sospechosas habituales y esto es el alojamiento del rss esperamos un poquito carga y es precioso ¿no? no todos los xml son así por ejemplo vamos a buscar un podcast de la red vale tengo aquí su rss y su rss en este caso en vez de estar alojado en feedpress está alojado en anchor hay una muy sutil diferencia entre el xml de uno y el xml de feedpress feedpress es una herramienta un concentrador de de podcast que nos proporciona la capacidad de crear una red con un feed único que sería este podemos tener pues podcastinando papá papá friki leña al mono atareado el mío mismo por tierra mar y aire inconvenien vale pedro el de la suerte hay un montón de de podcast así que os invito a echarle un un ojo un oído y demás historias pero claro aquí lo estáis viendo muy bonito la realidad no es esta la realidad vale que diferencia hay bueno pues esto viene de feedpress y nos maqueta un poquito el el contenido ¿por qué? porque detecta que la petición la hace chromium edge bueno y un montón de historias con su servidor web nos está sirviendo este fichero pero si yo le digo que ver código fuente me dejará inspect inspect source vale como veis es un html estándar que figura con el que trabaja con como frontal de un xml de atom vale aquí estaríamos entre lo mismo estaríamos en algo parecido xml de atom vale es muy muy simple de servir este formato es muy fácil de trabajar con él y ¿qué vamos a hacer? pues vamos a descargarnos cositas perdón bueno si ese es el sitio de win tablet donde de vez en cuando también escribo ¿qué es lo que podría hacer? pues podría coger este los pechosos habituales y decir copiar url copio esta url me vengo aquí y aquí abajo hay un monitor vale de de enlaces la pestaña de link grabber podríamos tener ya los enlaces pero no los tenemos ¿cómo obtendríamos los el contenido? le decimos add links pegar esto dice ¿estás seguro que quieres hacer eso? puedes parsear todo vale perfecto si estoy seguro de que quiero analizar el contenido de esa url venga hijo ahí problemas del directo bueno pues nada http s dos puntos barra barra pitpress.me barra sospechosos habituales efecto demo total no me deja y no me deja ¿por qué no me deja? bueno pues nada efecto demo lo vemos con con este el podcast de atareado está en en anchor vale copiamos la dirección del rss y ahí vemos que vale esta vez si lo ha pegado continuar bien ahí está vaya está dispuesto a dejarme mal claro vamos a hacerlo con el de wintable 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 está alojado directamente en como se llama está alojado directamente en ebox vale tengo aquí el rss el rss de ebox vale este xml no parece tener la información de estilo asociado por eso se queja el navegador no me lo puede presentar como un html pero aún así me lo maqueta un poquito mejor que el de anchor bueno cogemos el xml vale esto lo eliminamos y añadimos el xml vale se va a poner a analizar y esto era lo que quería que hiciera como veis me ha traído todos los todos los capítulos todos los que tendríamos aquí capítulo 130 capítulo capítulo 130 le tenemos aquí este es exactamente el mismo este es exactamente el mismo como los distinguiríamos pues muy sencillo ah y me ha traído también un enlace de un real bueno ahora vemos por qué es eso vale de momento esto no lo quiero y solo quiero los enlaces que estén en la propia ebox y solo quiero los archivos de audio bien pues ahí está en ebox hay 20 vale en uno de los dos almacenamientos vale podemos coger cualquiera de ellos me voy a quedar con este que es un poquito más estilizado por llamarlo de alguna manera y bueno voy a coger el 130 el 129 128 120 vale tengo que decirle a a Javier que este está mal etiquetado este capítulo creo bueno no pasa nada no pasa nada porque seguramente por la fecha me haga el servicio especial sexto aniversario un especial maratón vale esos son los que quiero descargarme 129 y 130 ¿qué hago con ellos? pues muy sencillo botón derecho otros mover a un nuevo paquete y quiero WinTablet ¿dónde me los va a dejar? me los va a dejar en Download Tan sencillo como eso bueno pues me va a descargar todo esto y quiero que veáis en tiempo real cuando le diga descargar Start Download ahí está tiene un poquito de consumo por cada descarga y tiene pues un par de zapatazos de red por cada descarga el consumo como veis ha atacado red disco y CPU se ha descargado lo que tenía que descargarse el consumo de memoria de esto de del jdownloader pues como veis 230 230 megas ¿vale? es una cantidad no asusta pero es como una pestaña del navegador ¿vale? la ventaja es que esto solo vamos a tener abierto unos minutos en lo que nos descargamos los ficheros bueno esto sería vale quiero que me deje guardados los ficheros vamos a comprobar que estén guardados bien ahí están guardados los ficheros vale quiero que me deje guardados los ficheros y que me elimine los enlaces tengo el link grabber el capturador lleno de basura ah bueno si se me olvidaba esto de un real porque ha aparecido aquí dentro lo del un real pues si nos vamos al xml en el xml vamos a ver lo siguiente vamos a ver un href vale con la imagen vamos a ver un enclosur url es el fichero mp3 vamos a ver un data que es las notas del programa y vamos a ver pues posiblemente enlaces o cualquier otra historia que tenga el el fichero porque me ha duplicado por llamarlo de alguna manera los capítulos pues muy sencillo porque cada ítem tiene un link un enlace a una a un artículo de vamos a llamarlo artículo de blog vale un artículo html y tiene un enlace a un fichero mp3 directamente entonces yo lo que he pedido es bajarme estos mp3 como habéis visto pero al analizar ha dicho aquí hay un html bueno pues hago un nivel más de profundidad y me lo llevo si yo busco youtube seguro que en alguna ahí está enlace al vídeo de un real engine tal esto se emitió en el capítulo 129 bueno pues nos ha dejado aquí un un enlace que es lo que pasa que jdownloader ha dicho uy pues como el en las notas del programa había un enlace a youtube a lo mejor tengo que bajarme ese ese vídeo de youtube ya veremos como se trabaja con esto y youtube dentro de un no sé si en el próximo programa o en el siguiente vale vacío todo esto lo limpio ya tengo esto limpio con cuentable te hemos terminado vale sospechosos habituales vamos a liarnos un poquito más vale visto lo visto o ah primero primero sospechosos habituales feedpress me da un como veis me da un feed prácticamente infinito vale porque puestos a cargar ha cargado hasta el 2008 vale podcast de de Iván Trecky de esa época pues 2018 cuando hablábamos de ay que tiempos hablábamos de estas cosas vale que puedo hacer pues yo desde aquí puedo hacer un control a o control e y control c vale y copio todo lo que pasa es que seguramente esto me diga que que para ti no me ha dejado no me ha dejado vale no le gusta yo cojo solamente tres o cuatro le va a gustar más vale está haciendo algo vale si está haciendo algo porque está al 100% de CPU bueno es posible que la primera captura la primera vez que le he dicho que seleccionar todo pues se haya puesto a analizar el feed completo esta es una de las pocas cosas que no me gustan pero bueno tampoco es que yo ya las haga yo ya no hago estas cosas así tan tan a la ligera voy muchísimo más por casi por enlace enlace por enlace como bien decía veis aquí ha cambiado antes estaba rapid gator ahora está de download suelen aparecer diversas ofertas y no sé vamos a darle un par de minutos a ver a ver qué hace voy a dejar esto grabando y lo aceleraré bueno pues creo que le he dado demasiado tiempo no me está gustando nada el el que haga esto así que le vamos a hacer un windows vale así matándolo que no proteste demasiado bien ya lo tenemos uy si había cargado había cargado 100.000 no no me interesa ahora mismo fijaros ha cargado 732 ficheros bueno un montón de fuentes esto es lo que vamos a hacer eliminarlo ¿por qué? porque realmente a mí lo que me interesa en este punto es lo siguiente yo solo quiero los 10 últimos días de ¿cómo se llama esto? de fitpress.me ¿vale? desde aquí pues voy a coger y voy a empezar a seleccionar desde aquí hacia el principio del fichero y voy a copiar en el portapapeles este texto ¿vale? ¿y por qué lo voy a copiar? porque simplemente con ese gesto en lugar de analizar el xml completo sume recursos se tira la vida y tal solo copiando esto el analizador entra en funcionamiento y ahí veis que ya es mucho más rápido ya me me da me da más me da más vida bien quiero ficheros de audio no quiero fotos no quiero vídeos no quiero no por lo tanto desconecto todo lo que sea imagen tengo varios servidores un cloudfront creo que es esto feedpress feedpress.it ¿vale? que es solo y ebox este cloudfront estoy seguro estoy seguro seguro de que es el vale esto tiene que ser un podcast que está alojado en en anchor y feedpress lo que hace es un pseudo rehosting ¿vale? lo que hace es una redirección a pesar de eso parece parece ser que el que jdownloader lo interpreta como que son dos distintos ¿vale? ¿qué es lo que va a pasar con esto? pues que si yo pongo a descargar esto va a descargar uno de los dos ficheros diciendo que el otro es un mirror caso de fallo podría automáticamente cambiar esto es muy útil porque cuando igualmente se subían las descargas directas se subían a varios servidores el mismo fichero y tú te descargabas pues fichero no sé qué parte 1 y a lo mejor tenías tres servidores distintos disponibles fichero no sé qué parte 2 ficheros tres orígenes distintos en caso de que uno de los tres cayera está disponible ¿vale? esto es una funcionalidad que fue la caña en su momento pero bueno ahora en principio no me va a hacer falta bueno ¿qué es lo que quiero? no sé los pazos de Ulloa por tierra mar y aire inconveniente historia de emergencia me las he oído todas whatsapp despiste los windables los tengo historia de emergencia todo muela corrompita ay sí yo también estoy conmuela ¿vale? todos estos como veis están alojados en feedpress no están referenciados a ibox a anchor no están referenciados a ningún sitio ¿vale? los de leña me llevo los de rama de aire convenient leña leña y así bueno pues hasta seleccionar todos los que me quiera descargar historia breve no perdón tengo ¿podría ordenarlos por el nombre? sí perfectamente los ordeno por el nombre va a ser mucho más fácil seleccionar todos estos sospecho que son de anchor pueden ser de atajado pueden ser friki no papa friki creo que aloja en archive pueden ser de no sé hay tres o cuatro podcasters que los uso ahora lo veremos salvo las historias de emergencia y los win tablet los quiero todos pues ¿qué es lo que voy a hacer? voy a hacer esto mover a un paquete nuevo y voy a poner aquí descarga dentro de la estructura del scripting interno de jdonloader hay unas variables que se señalan sí si yo escribo aquí jd package name me va a crear una carpeta con el nombre del paquete dentro de la dirección de destino esto está muy bien para organizar descargas vale ya tengo descarga listo nada leña lo he leído onos tierra mar y aire trek y los dos win tablet nada bien pues esto es también lo mismo mover a un paquete nuevo y lo voy a llamar también descargas o descargar carga vale que es lo que pasa tenemos dos paquetes iguales ¿verdad? no pasa porque los dos irán a la misma carpeta le digo start download y lo único que tenemos que hacer es esperar descargando como os decía mirror http mirror http están marcados en rojo es porque son mirror panel ocupado como veis la velocidad de descarga es superior a la que podéis tener en los podcatcher en los teléfonos lo que queráis ¿qué podemos hacer ahora con todos estos ficheros que nos hemos descargado? vale vamos a ir viéndolos yo ya tengo los win tablet vale que los voy a meter en la carpeta descargas y me vengo a la carpeta de descarga vale mientras termina vamos a tiempo que es un disco mecánico mira estaba equivocado papa friki aloja en donde aloja que me había parecido que bueno da igual me los me los coge sin problema bueno se me ha colado por aquí una una historia emergente bien como veis a mi las los metadatos me ayudan un montón pero un montón puedo saber el autor puedo saber el título aunque estén de forma incomprensible bien esto ya me lo imaginaba de hecho si me voy aquí me juego al cuello a que en anchor en el original de anchor vale si en el original de anchor efectivamente está cloudfront y el enclosure 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 vaya quiere buscar vale enclosure url audio mpeg anchor fm cloudfront punto net y tiene este nombre absurdo un montón de números seguidos de 5 seguidos de 1 y seguidos de otro chulo que son todos estos perfecto tenemos ese esa absurdez de nomenclatura pero bueno cada fabricante lo que mejor le va que puedo hacer con esto bueno pues digo todos los de los de sansa ordeno por aquí o pues luis tiene un montón de audios todos estos de juan luis voy a poner o los de sansa capa freaky me los voy a poner en una lista de reproducción añadidos 28 29 30 31 me lee los detadatos el vlc y ya estoy en disposición de ponerme a escuchar un podcast a escuchar tal silbidito de la intro de capa freaky que estáis acostumbrados a escucharlo a otras velocidades vlc al rescate 1 5 o 2 17 o 1 33 lo que queráis como se habilita esto muy sencillo botón derecho herramientas personalizar interfaz y aquí veréis que he metido los botones de más lento y más rápido vale de hecho no lo voy a lo voy a mover aquí porque me gusta estén un poquito junto a los botones de reproducción he metido más lento más rápido el dial tiene un deslizador de un selector de velocidad se llama deslizador de tiempo no bueno no me acuerdo como se llamaba pero es es uno de estos vale vale no me acuerdo como se llamaba pero es uno de estos de estos botones cerrar ahí ya lo tengo lo tengo cerrado aquí debajo y puedo ir más despacio o más deprisa puedo ir más despacio o más deprisa siempre para adelante vale no es para preparar una marcha atrás vale para preparar una marcha atrás vuelvo para atrás vuelvo para atrás vale bueno pues así de simple así de sencillo y por favor señores podcaster si subís un fichero que ese fichero tenga metadatos si no creedme que estaréis haciendo un flaco favor a a muchos de vuestros porque también de esto también de estos metadatos alimentar los podcas vale en este caso pues mira por ejemplo tengo monos del espacio que no tiene metadatos esto que no se lo creerá carlo moisés debería añadir metadatos también treki y y win tablet para nuestro por suerte o por desgracia estos son los únicos que me quedan un poquito no identificados porque el resto mal que bien voy a saber de quién son por el nombre del fichero y bueno creo que eso es todo no se me ocurre que podemos hacer ah sí se me ocurre y yo cojo y le digo ahora a one drive por poner un ejemplo o a dropbox o a quien sea que esta carpeta está compartida no tengo instalado one bueno pues no tengo instalado one drive aquí y le digo a one drive que esta carpeta está sincronizada desde el móvil voy a poder acceder a ella en la nube y igual que voy a poder acceder a ella en la nube voy a poder descargarme los ficheros a local y reproducirlos con el vlc del móvil con lo cual no se ya no tengo tanto problema con con la ubicuidad o del móvil o de cualquier otro equipo vale con esto ya nos ahorramos el tener que estar dependiendo de podcatchers web por ejemplo serán el de anchor o el reproductor de de evox vale que bueno reproductor de evox está muy bien pero no me permite control de velocidad anchor no tendré alguna url de anchor tengo esto un vale no me deja hay que ir por aquí anchor fm y sinceramente sé que se puede escuchar pero no lo he usado nunca y no no me voy a instalar la aplicación de anchor no me voy a instalar spotify no me voy a instalar podcast adis o o o o ninguna o de o ninguna de las aplicaciones habituales esta es mi solución la llevo utilizando desde que me descargaba ficheros de audio de mp3 antes de que existiera no sé antes de que existiera o de que yo conociera la la existencia de los pop catchers o bueno no sé que me descargaba por aquella época caseros hard for hard for tricks o tablet ¿qué hacía? los metía en un pincho en el coche y pues me chupaba mis 200 kilómetros al día aprovechaba y los iba escuchando y poco más que agregar por aquí así que sin más hasta la próxima y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador podcast asociado a las redes sospechosos habituales suscríbete en fitpress.me barra sospechosos habituales para más información de contacto suscripciones y resto de la información referida en el programa consultan las notas del mismo un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!